Hola, bueno, soy María Luisa de Tupperware Peñaranda y habréis visto que ayer hicimos una masa de croquetas de níscalos con queso azul y hoy vamos a... os voy a enseñar un momentito pues cómo voy a formar las croquetas así que voy a usar mi empress con las boquillas de tres que es para hacer las croquetas entonces esto tengo que poner... mirad, aquí hay dos huecos y aquí una raya, ¿no? justamente aquí dos y ahí una, así que meto por aquí y clic vale, tiene esta tira flexible con las rayas para guiarnos en luego las medidas de las croquetas y la tengo que poner ahí y mi espátula, ¿vale? que la voy a poner ahí para tapar las boquillas y ahora lo que tengo que hacer, saco esa parte que es la que va a presionar y lo que hago es rellenar mi empress con la masa de las croquetas vale, entonces presiono para quitar el aire que pueda quedar entre la masa y una vez que tengo ya listo, retiro la espátula y presiono y al presionar a ver, ¿por qué no quieres ir? ahora, al presionar ¿veis? se va moviendo la tira hacia adelante con mis churritos de croquetas que ahora puedo cortar aquí guiándome de esas rayas croquetas perfectamente listas para empanar y freír ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!